De nuevo otorgo el uso de la palabra al diputado Aracena, en virtud de que el diputado Julio Brito, presidente de la comisión, no está presente. Escuchemos las ponderaciones del diputado Aracena. Adelante. Gracias, gracias. Gracias, presidente, una vez más. Este informe, el cual la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación recibimos, y luego de estudiar las observaciones de la Oficina Técnica de Legislación Legislativa, y verificar que era conforme a la Constitución de la República, pues decidimos dar nuestro voto favorable en virtud de que este acuerdo aéreo se enmarca dentro de las facilidades que se están dando a través de lo que es la globalización, y va a crear un vínculo más directo y va a facilitar las relaciones comerciales entre ambos países. Es un tratado en materia de convenio de aeronaves y aeronáticas, y que también está inscrito en el contexto de que cumple con todos los requisitos de la cooperación internacional en materia aeroportuaria. Por lo tanto, nosotros como Comisión valoramos y pedimos a esta honorable sala que den su voto positivo para que a partir de los próximos días la República Dominicana y el hermano país de Uruguay, pues tengan esa facilidad, y que nuestros nacionales y los nacionales uruguayos puedan interactuar y conocer y expandir los mercados entre la República Dominicana y el país de Uruguay. Valoramos y pedimos su voto positivo para la aprobación de esta pieza. Gracias, presidente.